Vamos a empezar a bailar mis amigos que no queremos ver a nadie sentado, parado, agüitado Vamos a empezar a bailar que comience la fiesta Y dice, viene, 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 viene para toda la bandera Cumbia mera solidera Vamos a bailarla Graba la República Solidera Ya nos acompaña Para Puebla y Usa Desde Tlaxcadina Chaputín Colorado Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Viene, 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 viene para toda la bandera Cumbia mera solidera Piratera que la baila, que la goza Y en la pizza se desplaza Viene para el negra Para tus hueles venimos a apoyar Todos mis aijados Viene para el rezo aquelita Para la niña bonita Para la belleza cosquista Para el amorcito de Berardi Siempre para siempre a Bozón Ya llegamos a organizaciones gente susa Los chistos, todos los malditos inocentes Y la supremacía Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Ándale, bocho Ya está bailando el bocho Ventilcho De ricos boys De placa y chucho al cubo Los niños hinder La ruta y dios de piaca Venga, es el sabor Ya llegamos Para el hotel lo charo que entra Ya llegó ya es mi lindera Uriel, sí, mi boy Ya llegó Benito A mi vero Eh, 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 eh Mira nomás Qué bonita canción, eh Qué bonita canción Ya llegamos para los brujos El famoso chaleco La manía El zap y los banditos Del saco Cerca son el meme Para pegarlo Mira nomás Ya llegó el camaleón Liso Morales Y el chucho Para Jassy Peck El violante Peck Toda la gente del barrio Carmelita Las niñas de Grisal Los boyacuelitos Lucky Weba Ya llegó la molleguita Incorregible Forever Ya saco a los cefes Ya llegamos Una vida a placer Vamos a bailar a bocho Ya nos acompaña la República Solidar TV Del cielo cayó una rosa Veniendo un saludo El famoso pollano Sánchez Ya llegó el macrín El cordero Los primos al estar Dulce a castrines Ándale bocho Saludando a Dulce Yadira Para Pati Colinis Angie Mira nomás El famoso Monster Pony Para Producciones Cotorrito Ya llegamos Anaconda Vaya Vanga Vaya Vanga Lo traje no manda Porque no la pude hacer Pero traje toda mi banda Para que la puedas conocer El famoso Talibán El central del sabote Viaja ya presente Contigo pirata Ya llegamos A Berito Ya llegó Berito A Berito Mira nomás Vamos a bailarla Viene, 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 viene Para toda la bandera Cundiamera Sonidera Ya llegaron los grandes Puebla Para Vaya Para el famoso Blanco Y su amor Marta Hasta Santiago Acatlán Ya llegamos Que bonita canción Que bonito tema Ya llegamos Saludando Sistema de California Salimos a carpineros Llegamos Peleteros Fuentes Internacionales Así nos reportamos Toda una vida Vaya Vanga Vaya Vanga Bebe leche Bocho Bebe leche Ya nos acompaña El Borgetani El Sammy Panacola Boche Siempre con pirata Venga ese sabor Allá en el Gabacho Organización Ausentes Usa ya el famoso Chupone Sabor Natalí Para mis ojitos Juanitos Y fiesta Pequeña de Yana El famoso Pepe Y su amor Angélica Venga ese sabor Ya llegamos Con esa canción Se nos vamos Toda la banda Que sea con nosotros Para John Morales Para una toalla En Acatlán El famoso Blanco Y su amor Angélica Puro amor 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 Mira nomás Yo confirmo Goku Lo confirmo Que venda Son los tres Nuestros Los mejores El planeta Ya presente El Paloma Cerfere El famoso Mollero Ya presente Sánchez Los primos De Stavros Ya presente A Castines Puro piratero De corazón Ya llegamos A Kélica Venardo Y su amor Por siempre Con piratas Ya llegamos El famoso Chalejo El Sammy El Mocho El serba El Checo El Boti Para ti Me pone La niña De los ojos Bonitos Trujos Oco María Los niños De la 312 San Buena A Utefe Mira nomás Que bonita canción Las bandas unidas Los duendes Los primos Es el plus Todos los morros Van tan vas Hasta Santiago A Catlán E, 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 E ¡Ándale, Bocho! República Sonidera TV El gato El gato Y en la cana El gato Y en la cana Para el gato Y en la cana Niñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñe